Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de septiembre al domingo 9 de septiembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales para que los mensajes cada vez lleguen a más y más personas. Y de mis cartas, que son las que siguen, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Como verás, a diferencia de las cartas tradicionales del tarot, si salen de cabeza no hay problema. No significa que sea un significado negativo, todos los mensajes son positivos. Y en esta ocasión decidí utilizar la carta de sanación con ángeles, que son estas de acá. Este es un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran años o festejan algún evento. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miracle, miren qué tal. Esta carta salió la semana pasada y vuelve a salir esta semana. Entonces, bueno, considera que los milagros son posibles. Y es la Virgen de Guadalupe, que me encanta. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, Humildad, gratitud, que de hecho fue la carta de la semana pasada, del miércoles. Y dice, Arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Infinitas gracias, amén. Es lo que yo todavía llegaría a aunar a la carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, iluminación. Es el Arcángel Jofiel y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación. Limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, alumno al igual. Así se ve la carta. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, belleza. Y es nuevamente el Arcángel Jofiel. Y dice, Arcángel Jofiel, Reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Y como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo. La carta dice, guía divina. Entonces, bueno, creo que se conjuntan muy bien las cartas, no tengo que aunar mucho. Guíate por tu intuición, por tu guía divina. Reconócete como un ser de luz, con todos tus poderes y virtudes. Agradece con humildad. Disfruta de la belleza misma. Como dice la carta, dentro de la vida hay una infinidad de bellezas. La vida misma, la pintura, cualquier situación, cualquier relación. La belleza está presente continuamente. Y llénate de esa energía positiva. De nosotros depende en que nos enfoquemos. Nos podemos enfocar en lo negativo. Que a mí a veces me llega a suceder cuando leo las noticias, que realmente son muy deprimentes. Y luego opto por no estar leyendo las noticias para no estarme topando con esa negatividad. O puedo empaparme de lo positivo y de lo bello. De nosotros depende la decisión que tomemos. Recuerda, cada día es un día nuevo. Y cada día es una oportunidad nueva. Para hacer milagros. La vida misma es un milagro. Bueno, te recuerdo los cinco principios de la felicidad de Reiki que dicen los siguientes. Solo por hoy agradezco que tengo vida. Solo por hoy mantengo la paz en mi mente. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Infinitas gracias a mí. Bueno, nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes que le da like, que comparte estos videos. Recuerda, si quieres que te lleguen las notificaciones cuando estás suscrito al canal de YouTube. Dale click a la campanita, porque si no, no te llega la notificación y no te enteras de que subí un video. Gracias a cada uno de ustedes que comparte los videos para que esta luz llegue cada vez a más y más personas. Te deseo una muy bella semana, seguramente así lo va a ser. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!